Muy bien, Timilla, ella se trasladó a la Fundación Ecuatoriana de Esteroesclerosis, esteroesclerosis múltiple. Los directivos realizan una invitación para que ustedes, ciudadanos, vecinos queridos, asistan al teatro organizado por los pacientes. ¡Qué lindo esto, Sofía! Teatro organizado por los pacientes, precioso, me parece algo lindísimo. Me imagino que es para sacar fondos. No sé, si estoy equivocado, corrígeme. Adelante, buenos días. Roberto, amigos, buen día. Y así es, para recolectar fondos precisamente para esta fundación, es importantísimo señalar que es la única fundación dedicada al tratamiento de la esclerosis múltiple en el país. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad progresiva que ataca al sistema nervioso central y hay un sinnúmero de síntomas que muchas veces no se toman en cuenta y de allí la importancia de que acudan a este tipo de fundaciones. En este caso, a esta que es la única, podemos ver en imágenes como varios de los pacientes han venido hoy a acompañarnos y nos van a presentar parte de esta obra. Estamos con una de las representantes de la fundación. Para que por favor nos comente cómo se llama la obra, de dónde nace esta iniciativa de realizar este tipo de acciones tan lindas en las que involucran a los pacientes. Bueno, la obra se llama ¿Qué padezco? Y nace precisamente de esas historias de vida que los pacientes han compartido con nosotros de su peregrinar por varios sitios, por varios especialistas, hasta encontrar un diagnóstico. ¿Y por qué lo hacemos? Primero, para sensibilizar a la ciudadanía, que la gente sepa cómo vive un paciente con una enfermedad discapacitante como es la esclerosis múltiple. Segundo, para fomentar un poco lo que es la prevención primaria, es decir, que las personas escuchen su cuerpo y ante cualquier síntoma acudan de manera oportuna a un especialista. Este tipo de enfermedades a ser diagnosticadas de forma precoz pueden acceder a un tratamiento, entonces eso mejora su calidad de vida. Me decía usted que más ataca a adultos jóvenes de entre 20 y 40 años y que los síntomas son un sinnúmero y muchas veces no se sabe qué es esclerosis múltiple si no se atribuye a otro tipo de enfermedad. Así es, precisamente aparece en adultos jóvenes de entre 20 y 40 años. Ella es una de las mayores causas a nivel mundial de discapacidad en este grupo etario. Y sí, precisamente es conocida como la enfermedad de las mil caras porque en cada paciente puede presentarse de manera diferente con diversos síntomas, por eso lo difícil de su diagnóstico. ¿Cuáles son los principales síntomas a los que uno siente y debería acudir de inmediato a la fundación? Entre los más frecuentes, dolor de cabeza, pérdida en la visión o visión borrosa, pérdida en la memoria, dificultad para hablar, sensación de hormigueo, pesadez en las piernas, mareo o vértigo. Bueno, ahora sí, hablemos de este sábado a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. ¿Cuál es el costo? ¿En qué sala van a estar? ¿Y cuántas personas esperan que vayan? Esperamos 300 personas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 14 de marzo a las 16 horas. El aporte es simbólico, son 10 dólares que van a favor de que nosotros podamos seguir con nuestro trabajo de sensibilización. ¿Cuánto se espera recaudar y con esto podrían atender a cuántos pacientes? Bueno, aproximadamente esperamos recaudar 1,400 dólares y con eso podremos más o menos subsistir o promover un poco la atención de 10 pacientes. Perfecto. Es importante también señalar que en esta fundación se atienden alrededor de 300 pacientes de escala nacional. Sin embargo, en nuestro país no hay una estadística de cuántas son las personas que padecen esta enfermedad, ni hay estudios que dictaminen o determinen cuáles son estos síntomas que se presentan, cuál es la incidencia mayor. Así que no solamente esta obra busca recaudar fondos, sino también sensibilizar a la población, pero a las autoridades para que inicien investigaciones y podamos determinar qué es lo que pasa con la esclerosis múltiple y salvar muchísimas vidas del periodo de adultos jóvenes que podrían con medicación también evitar que lleguen a discapacidades terribles. Esa es la información, así que este sábado en la Casa de la Cultura no se lo pueden perder. Roberto Ali, les esperan por supuesto ustedes también. Bueno, vamos, a mí me encanta ayudar, pero sobre todo lo que tú acabas de decir me parece real, crear políticas públicas de salud, eso se llama políticas públicas de salud, más aún con esta enfermedad de esclerosis múltiple que ataca y pone en incapacidades a muchos de los que tienen y que es poco conocida en nuestro país, pero que tiene una incidencia muy, muy fuerte. Gracias a Sofía Intimilla, mandará nomás, dirá cuánto es el boletito, hemos de pagarle nomás. Y mándenle un abrazo a todos los vecinos que ahí estaremos. Enhorabuena, causas sociales siempre serán bienvenidas en este primer noticiero de la comunidad.